¿Te gustan las síntonas? ¿Perdón? ¿Te gustan las síntonas? 1,2,3 no te mueves, no te mueves ¿Ya le doy? Sí Hola, estamos en la última parte de nuestra gira por tu casa buenos aires y bueno con el ebolisco de fondo les contamos que hemos grabado banda muy interesante y hemos tenido mucha experiencia entretenida y algunas malas que podrán ver después por el capítulo así que hoy día vamos en camino a grabar mi amigo invencible y ojalá salga todo bien hola buenas somos de la vitrola de la vitrola miedo miedo mucho miedo buenas un poco me hemos ocupado los fines de mayo no sabíamos donde filmar y los lugares en los que queríamos filmar estaban encerrados si, si, si lo vimos el otro día donde era el parque les ama que es nuestro parque favorito está cerrando porque no será porque no tiene caja acá es un tipo que es bastante chorro y donde los ha gastado el de nico en cierta manera también está bueno que es como que genera una textura no es como una doble voz digamos ah es le hice cuatro veces recién pero es dos veces es dos veces claro dos vamos dos tres vamos dos 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 tres 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 dos tres tres La, 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 la Me abrigo por última vez del frío del no duele ser La, 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 la Nadie hasta la orilla y aribez El lago es un charco esta vez Y somos dos bailando Ya no somos extraños Agua en los pulmones sumergido en el aire Esto es para siempre y solo dura un instante Agua en los pulmones sumergido en el aire Agua en los pulmones sumergido en el aire El frío de una canción De algo que no sucedió Un, dos, un, dos, un Agua en los pulmones sumergido en el aire ¿Querés apague el micrófono o lo voto todavía? Sigamos igual para la otra ¿Vamos al otro lado? Ema Eso sí, necesito ayuda para ordenarnos acá De nuevo sí, lo mismo Entonces te puedes ir con el bombo y sentarte cerca de la sube Eso se verá ¿Tú ganas un tema en la parte que querés que suene más fuerte? Eh... Si hacemos mal, eso se verá Es este el lugar, paremos acá Armemos el fuego, el cielo desapareciendo Pronto la oscuridad nos va a deslumbrar Hace tiempo que hablamos sin sonido La solemnidad no da para más 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 Si hacemos mal eso se verá Ya estamos acá, es nuestro el lugar Bailemos al viento, me aburre lo definitivo Esta solemnidad no da para más Estamos caminando en círculos, María Nuestro juego es escaparle a la sanidad La salida La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 Y estamos caminando en círculos, María Nuestro juego es escaparle a la sanidad La salida La salida La salida La salida La la la, la 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 la, la 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 salida 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 Más o menos, más o menos, si no lo grabamos es ponerlo. Si no, entonces tengo que mirar los pedacos. Ya, dale. Con el tema que es lindo. Y ahí como ver las distancias bien. Perfecto. Más o menos. Y estamos muertos de sed. No hay nada para comer. A los árboles se los comieron los cerdos y el dinero. Tienes un rumor de mierda. Será mejor que te mantengas bajo las sombras que se extinguieron. Junto a las cosas que nos vendieron. Y nos dormimos frente a la tranquilidad. Y nos perdimos bajo sombras que no hay. Y nos dormimos frente a la tranquilidad. Y nos perdimos bajo sombras que no hay. Y tanto esfuerzo para llegar a donde nadie quiere saltar. Juntando fuerzas para cortar el duro alambre de este corral. Es hora de dar, es hora de dar, del primer paso, es hora de dar. Del primer paso, es hora de dar, del primer paso, es hora de dar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, ah, ah Ooh, ooh, ooh Oh, ah, ah 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¡Pero está bien! ¿Vamos a escuchar ustedes? Muy bien. ¿Pero este quedó bien? ¿Sí? ¿Mano cómo lo ves? ¿Sí? ¿Vamos una vez más o no? Es que esta está como... Precisa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, yo una vez me fui a la mierda. Sí, pero... Así la había. Buenísimo. Los nombres no los van a recordar así. Ya, cuando quieran. Bueno, nosotros somos Mi Amigo Invencible. Somos de Mendoza y estamos viviendo acá en Buenos Aires hace como siete años, que es el momento en el que empezamos a tocar. Somos seis, en realidad, y hoy los temas que tocamos éramos solo cuatro. Y tenemos en nuestra historia cinco discos que se pueden encontrar en nuestra página, que va a aparecer acá. Y... Ya estamos grabando un último disco que se llama La Danza de los Principiantes, con el cual uno de los videos que grabamos hoy, que se llama Leningrado, estábamos estrenándolo hoy en conjunto. Bueno, espero que disfruten los amigos de Chile de nuestra música, y esperamos ir de visita por ahí, que también estamos, bueno... En verano. En verano. Si se puede, en verano. En bar. Y nada. Saludos para todos. Aguanten la Báltica y la palta. Es completo, el italiano. Vale, gracias. ¿Estuvo bien? Sí. Muy bien. Están filmando la demasada, ¿no? Exacto. Todo para la historia. Mirá que gusto. En ese momento me comían las infragantes y las... ¿Vos crees que eres de rúcula o de muselé? ¡Firmadas! Se siente un niño, de verdad. Eh, Paco, ¿te gustan las cintonas? ¿Perdón? ¿Te gustan las cintonas? Ema, asómate un poco. Pero es que sí, ahí abajo. Sí, por. Tú te corras un poco, tú también te acuerdas un poquito. A ver. Ahí entramos todos. No, yo voy, yo voy. Entonces, para acá. Como un plan, tú. O sea, no sé qué estás chocando o qué decís. Pero decís cómo no estás haciendo el video. Eh, sí, pues como la parte tú, qué sé yo, el cierre de lo que hicimos. Y como que aquí termina, que se entiende que terminaba. Y que después empezamos a agradecer a él y el qué sé yo, al poco, todos lloramos. No, 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 no. No, 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 no. Pues... Yo ya voy preparando la radio. Y coqueto al final. Así es. Eso, ya. Ahí está la caneta, mi mamá está grabando. Suponga, suponga. Esperen. Entonces, ¿qué? Eh... No sé, pues bueno, aplícate. Bueno, aquí estamos, la última... Escena. La última cena. De despedida de nuestro viaje a Buenos Aires. Estamos con Germán, que nos ayudó a gestionar parte de la visita. O sea, nos ayudó a gestionar. Toda la visita, ¿verdad? Se consiguió toda la banda. De verdad. De verdad en cámara, le agradecemos a Germán por su... Invalorable gestión. Invalorable gestión, perdón. Muy bien. Un aplauso a Germán. Germán nos recibió en su casa junto con Lucía. Y que nos reciban con unas ricas pizzas, y que nos despiden con unas ricas pizzas nuevamente. Pero eso, no sé si quieres decir algo. No, que... Los vamos a... A recibir cuando... Cuando quieran volver y grabar al resto de bandas que es muy grande y que no pudieron ser registradas por la vitrola. Eh... Y gracias a Moscú que nos apoyó con... No, no, pero... Si, no, que... Moscú, o sea... Eh... No, bueno, gracias a... A la plataforma que venimos armándose un año y medio, teníamos contacto directo con muchas bandas, o podíamos tener una visión más certera del movimiento de la escena independiente en Buenos Aires. Eh... Que esta plataforma es Moscú. Es una plataforma de distribución digital libre. Eh... Y nada, pueden visitarla www.moscú.com y... Escuchar... Gran parte de las bandas que fueron registradas por la vitrola y las otras que van a ser registradas en la próxima visita. Así que nada. Eso. Un aplauso por Germán. Que nos reciban en su casa. Eso. Que nos ponemos pasos conmigo. Y yo que quería aparecer en cámara.